Pa' que cambie ni loco Este destino nunca va a haber otro Grifo el batillo que prendido lo noto Como debe ser Muchimela sellando Y el chido otra vez Pa' que cambie ni loco Este destino nunca va a haber otro Grifo el batillo que prendido lo noto Como debe ser Muchimela sellando Y el chido otra vez ¿Por qué hablo de tanta marihuana? Juego no cae cada vida lo gata Y la mi boca toda instalada Puto no digas mamada Siempre vivo como quiero decirlo Cabrón con el cabo amor La morra timón Cortando temblón Quemando maniaco Allí en el calle Corre el pinche velón Dicen los vecinos de nuevo Salpí salvo tu pinche quemadero Grifo es andaloso Blanco Soy honda culero Anasí no deja juntarte conmigo Si es que soy mal amigo La mala influencia Cuando quiera bienvenido Dicen que cambia el estilo de vida Que últimamente llevo una vida activa Ya se ha mequeado pa' arriba Con drogas y bebidas Sigo de los fotos Y espero ser que le canto Fumando ese mugrero Mi mundo me quedo rapero Con la banda Y mis perros Los perros menos de la banda A mí no me digan nada No me ando con una albada Un perro de tierra y aquí Tendré yo de así Con mis zombies siempre creí Pa' que cambien mi look Este es mi estilo Nunca va a haber otro Si fue el batillo Que he prendido Yo noto Como debe ser Con mis perlas sellando Bien chido otra vez Pa' que cambien mi look Este es mi estilo Nunca va a haber otro Si fue el batillo Que he prendido Yo noto Como debe ser Con mis perlas sellando Bien chido otra vez Ay Francisquito Sigues en lo mismo amiguito Me tienes sin cuidado Que no llegue a viejito No es mi culpa Que el hijo de la vecina Se acoto Diosito me dio esta vida Pero le hice a mi modo De morro Cargaba yo solo en el morral Desde que tengo uso de razón Dicen que voy bien mal Pero na' Tuve problemas Pero pues ya Me meto al colidro Y de la mente se va No sirve de nada morirme Arriba y abajo De donde es madre Si me lleva a diablo Seblo con Dios Ya saben que todo me vale A Chile que me gusta No ser de los normales Pregúnteme si cambio Ni madre Alucinando Bando De que sirve si cambio Si ya se la saben Seguiré pendiente Flavio Eres fichado En todo el tiempo Que ha pasado Y como va a dejar Si me tiene bien trepado Usted me entiende Mente A todo como se debe Pregúntale a mis guay No se yo Ya saben que Pepe Hey La 513 es el terreno Donde cada día Prendo vuelo Y toda mi flota arriba Me vale verga lo que digan A mi nadie me los obliga Yo sigo firme en la movida Y yo Yo no voy a hacer que cambies Así quieres ser tú Fue sobre Sandy No cambio 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 Pa' que cambien Ni loco Este es mi estilo Nunca va a haber otro Dijo el batillo Que he prendido Yo no noto Como debe ser Cuando me la llegué Algo que quiero hacer No 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 Gracias.